¡Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días! Soy Diego Gutiérrez Pérez y hoy viernes 24 de mayo vamos a iniciar nuestro repaso semanal sobre los Blue Cheats del IBEX 35 donde vamos a analizar las compañías de mayor capitalización bursátil del IBEX 35. Bien, pues qué semana, qué semana de muchísima tensión donde hemos visto al IBEX 35 luchando por intentar aguantar sobre los 11.300 desgraciadamente en la jornada de hoy ha caído, ha caído de la cota los 11.300 con lo cual pues bueno, un pasito atrás en una semana existo de muchísima volatilidad, muchísimos nervios a nivel de resultados empresariales digamos que el mercado estábamos atentos a los resultados de NVIDIA, NVIDIA que bueno, pues resultados estratosféricos y marcando nuevo máximo histórico ajustado a dividendos, ¿no? Brincando la cota psicológica de los 1.000 dólares por acción. Bien, pues de ello ya hablamos precisamente para la comunidad espartana, estuvimos hablando sobre los valores FAN, los FAN Plus, los 8 magníficos y este próximo lunes que es festivo en Reino Unido y Estados Unidos voy a hacer el de los FAN y va a ser para todos los públicos, normalmente lo suelo hacer, como bien sabéis los que me siguen habitualmente ese vídeo de los valores FAN Plus, los jueves o viernes y bueno, pues aprovechando de que el lunes es festivo, pues haré ese vídeo para todos los públicos, el domingo haré el vídeo, el popurri de índices bursátiles, materias primas, divisas, oro, etcétera, etcétera, Bitcoin, que será para los miembros del canal. Y bueno, esta semana también hemos acabado, concluido con el tercer volumen, con el cual concluyamos nuestro repaso para todos los públicos del IBEX 35, 3 volúmenes, 3 semanas hemos estado viendo esos 35 valores, estos han sido los últimos que hemos analizado esta semana y bien, pues volveremos a hacerlo para todos los públicos, pues en junio, son 3 vídeos, 3 volúmenes cada mes, el día 4 de junio regresaremos, el día 28, seguramente quizás 29 haré el vídeo, pero ya que yo todas las semanas estoy publicando este vídeo, este repaso, este análisis que hago, termino el 3, vuelvo 1, 2, 3, 1, 2, 3 y así seguimos cíclicamente, un eterno retorno y bueno, pues será para los miembros del canal, la comunidad espartana, que bueno, bien el 28, el 29 lo tendrán, insisto, y para el resto del público con nuestro repaso nuevamente de esos 3 volúmenes empezaremos seguramente el día 4 o 5 de junio. Bien, además, esta semana pues también he publicado, que ha sido para los miembros del canal, los espartanos, pues el volumen número 3, con lo cual la semana próxima, pues también comenzaré, aunque la próxima semana el volumen número 1 creo que lo voy a hacer para todos los públicos, en principio va a ser para todos los públicos, así que bueno, porque le interesa un poco la renta variable, vamos a analizar los 10 primeros valores del Dow Jones en orden alfabético. Bueno, pues como decía, una semana de mucha volatilidad, una semana que estaba muy pendiente de los resultados de NVIDIA, que han sido geniales, maravillosos, estupendos, hoy hemos vuelto a ver a Europa con caídas, y es que el nerviosismo se ha instalado en los mercados de renta variable, sobre todo cuando se han conocido los datos en los cuales se han vuelto a visualizar cómo los salarios en Estados Unidos siguen increchando, es decir, siguen subiendo, eso sería una alegría para cualquier trabajador, ¿verdad? Bueno, pues esto digamos que ha sido más recibido por los grandes inversores, y además luego los datos del PMI de Estados Unidos también han sido muy buenos, lo cual después de dos meses que lo veíamos muy flojito, nuevamente los PMI en Estados Unidos vuelve a subir con fuerza, demostrando que la economía norteamericana vuelve a despegar, y eso pues, oye, en cualquier situación normal, pues sería de aplaudir, pues no. Esto significa que tanto el aumento de salario como que la economía le vaya bien a Estados Unidos, significa que se puede alejar la posibilidad de recorte de tipo de interés en Estados Unidos, con lo cual, pues obviamente ahí estamos viendo los vaivenes que se están produciendo. Algunos pues hablan de que es hora de empezar a apostar por la renta variable de países emergentes, otros dicen que la renta variable europea u occidental, en concreto, tanto Estados Unidos como de Europa, sería mejor empezar a tener una cartera dinámica y empezar a apostar no por grandes valores, sino por pequeños valores de renta variable, es decir, los small cut, aunque eso se pone muy de acuerdo en que la gran apuesta por la renta variable, tanto en Europa, sigue siendo Reino Unido, y en Asia se sigue apostando muy fuerte todavía por la renta variable japonesa. Bueno, esto es un poquito así, en resumidas cuentas, lo que más o menos unos y otros, desde gente de BlackRock, Goldman Sachs, desde JP Morgan, pues se está un poco vaticinando con el tema de que se pueda alejar la posibilidad de que se produzca ese recorte de tipo de interés, y obviamente, pues algunos ya empiezan a hablar que posiblemente este 2024 la FED no moverá ficha. En Europa se espera que en junio se produzca el primer tipo de recorte de interés, al igual que en el Reino Unido, ya veremos a ver lo que ocurre, porque algunos consideran que, bueno, estando la economía norteamericana como está, pues a lo mejor el BCE prefiere retrasarse, pero claro, si no lo hace en junio, difícilmente ya lo vamos a ver este verano, por lo tanto, teníamos que esperar a septiembre, como Morgan Stanley era su apuesta, de que la FED, por ejemplo, en su caso, la FED sí empezara a hacer su primer movimiento recorte en el mes de septiembre. En fin, la apuesta está en todo lo alto, y ahí todas las opciones están posibles. Bueno, pues como decía anteriormente, semana complicada también para el IBEX, que se ha dejado un 0,72%, en el año se aprecia un 11,32%. Esta semana hemos alcanzado dos de las estrategias propuestas en los vídeos, en concreto en los vídeos de los componentes del IBEX 35, en esos tres volúmenes que realizo, con lo cual estos pertenecen al volumen número 1, ya que va en orden alfabético, ACS y Bank Inter, muy bien, de hecho, ACS hoy viernes precisamente ha alcanzado el objetivo teórico propuesto para este valor. Y bueno, hay algo interesante en ACS, pero bueno, eso lo comentaré precisamente en el vídeo de la próxima semana, volumen número 1 de los valores del IBEX 35, que será exclusivo para la comunidad espartana. Bueno, pues sobre ACS, llamativo ACS, pues está, se ha disparado, y bueno, pues todo tiene que ver con esa, ya, esa información, en la cual, pues tenemos que Criteria Caixa ha informado de la entrada en el capital de ACS. Se ha hecho con el 9,4% del capital de dicha compañía, valor que, ¿cuánto ha sido, Diego? Unos 983 millones de euros ha costado la operación, y de esta forma Criteria Caixa, Criteria Caixa está muy activo, muy activo últimamente, ¿verdad? Estamos viendo, apostando fuerte, incrementando su posición cuando entró la SEPI en Telefónica, mientras CaixaBank retrocedía, Criteria Caixa aumentaba, luego posteriormente CaixaBank, como comentamos la semana pasada, pasaba de haber reducido hasta el 5% a incrementar nuevamente el 10% en su posición en Telefónica, un movimiento muy interesante, digamos, de entidades catalanas, que va un poco, pues, en la línea del gobierno español, en el cual, pues bueno, pues quiere mantener, digamos, bien cogida del cuello algunas compañías del IBEX 35. Así que, ACS, pues, nueva víctima de Criteria Caixa, el primer accionista de ACS es Florentino Pérez. Además, este mismo mes de mayo, Criteria Caixa ya entraba también en otra compañía del IBEX 35, Inmobiliaria Colonial, y se hacía con el 16,78% de dicha entidad. Así que, bueno, Criteria está bastante disparada, ¿no? Criteria Caixa, que además está dentro del capital de CaixaBank, de Natuji, de Celnes, y como he mencionado anteriormente, también Telefónica. Bueno, pues esta semana el mejor valor del IBEX 35 ha sido Laboratorio Robi. Muy bien, muy bien para Laboratorio Robi, que está que se sale 5,96% arriba, como podemos ver, Grifols sube 7, perdón, cae un 7,30%. Bueno, recordaréis que os dije justamente hace, pues, sí, bueno, una semana, lo hice el sábado, ¿no? Bueno, vamos a darle una semana que os dije de Grifols. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque las cosas no están como deberían de estar y Grifols, los rebotes, se deben de aprovechar, no para pensar que es una apuesta de futuro, sino para reducir nuestra posición si nos hemos quedado atrapados en dicha entidad. Bueno, pues esta semana cae un 7,30% y de esta forma Grifols le arrebata el farolío rojo a Solaria. Con lo cual, ahí tenemos a Grifols como el valor más bajista del IBEX 35 a cierre de hoy, 24 de mayo de este ejercicio, con una caída de un 40,70%. Bueno, no levanta a cabeza Grifols, hay que tener mucho cuidado. Mientras, no hay cambios por arriba. El valor más bajista del IBEX 35, este 2024, es Banco Sabader con un 75,18%. Bueno, pues ahí va la vista. Además, se incluye dividendos, ¿eh? 75,18% incluyendo dividendos. Con lo cual, pues una auténtica barbaridad lo que hasta el momento, fijaros, estamos en el mes de mayo, es impresionante lo que está haciendo Banco Sabadell, ¿no? Bien, de los valores que tenemos y analizamos en este vídeo, pues el más alcista, pues es CaixaBank, que sube un 49,21% en lo que lleva de año y esta semana ha sido también de nuestros Blue Cheats el más alcista, ya que se anotaba una subida de un 4,60%. Una auténtica pasada, ¿no? Bueno, genial. Bueno, bueno, pues... ¡Uy! Club Víldebrez. Bueno, pues aquí hablamos de todo, le pegamos a todo y de forma breve. Ayer, pues precisamente, no suele haber mucho el programa Horizonte, que es el nombre de una revista de temas paranormales de ufología. Y bueno, ese es el programa que dirige Iker Jiménez. Y bueno, estamos hablando de Club Víldebrez y la verdad que, bueno, pues no pude evitar, pues un poco pensar en algunas cosas. De hecho, me llamaba mucho la atención porque estaba ahí el maestro. El maestro. Bueno, el que llaman el maestro. Ahí lo dejo. Y un concejal del Ayuntamiento de Madrid, el PP, que andaba muy perdido, pero sigue la misma línea de todos los que entran a colaborar con Iker Jiménez. Todo se vuelve unos conspiranoicos y de pronto ya son todos unos profesionales de temas de conspiraciones y lo que haya que hablar, ¿no? Increíble. Ojalá pudiera yo tener ese conocimiento. Mira que me considero un hombre de renacimiento. Un hombre ilustrado, pero no llego a tanto. Yo reconozco que hay temas que se me escapan, a mi saber, desgraciadamente. Pero bueno, me llamaba mucho la atención que estuvieron hablando de Club Bilderberg y que, bueno, se estaba realizando en pequeñas ciudades. Pero bueno, aquí tenemos los últimos cuatro años. 2018, 2019, 2022, 2023. He puesto los representantes españoles que asistieron a cada una de esas reuniones de Club Bilderberg. Me llamaba la atención porque decían pequeñas ciudades, medianas ciudades en concreto. Pero nos damos cuenta que en el 2022 se celebró en la capital de Estados Unidos. Algo que, desde el punto de vista de ellos, como este año, ¿qué ocurre? Que este año os voy a mostrar lo primero. Aquí está la noticia. Es una noticia que ya viene de atrás. El día 10 de mayo se publicaba en The Nordic Times, bueno, pues ya un medio de comunicación de los países nórdicos, pues hablaba precisamente de que la próxima reunión del Club Bilderberg, ya vemos ahí como urgente, dato urgente, se iba a realizar en Madrid. Bueno, de eso no hay confirmación. El Club Bilderberg, de hecho, tiene una página, una página que se puede consultar, donde viene el histórico de todas las reuniones que se han producido. Todos los invitados a dichos eventos, que no es nada de esto, un seretismo, oh, son las manos que mueve el mercado. Bueno, curiosamente, por ahí nunca aparece George Soros, ¿no? Pero bueno, es llamativo, ¿no? Y bueno, tampoco es que se vea mucha gente de Black Rock. Es verdad que alguna vez había algún que otro representante de Black Rock, pero no es algo tampoco habitual, ¿no? Pero bueno, tampoco se le ve por ningún lado a la familia Rothschild, que bueno, que bueno, los Rothschild están metidos por todo. Ya sabemos que George Soros sería uno de sus tontos útiles, pero sin embargo, bueno, pues, curiosamente, no aparece por escena, ¿no? Realmente esto no es ni más que una reunión de gente importante. En cada reunión, pues, se debaten de una serie de temas. Retornando nuevamente, en las últimas cuatro ediciones y aquí veréis que falta 2020-2021. Recordaréis el COVID, ¿no? Bueno, durante el COVID estaban, pues, prácticamente muchos países habían prohibido los viajes y por tanto, se suspendió, se canceló precisamente la reunión de 2020 y también 2021, con lo cual estamos de 2019 a 2022. Bueno, entre ellos hay personajes que son bastante llamativos, ¿no? Lo que sí que he visto una concordancia, cierto, pues, digamos, un dato llamativo y es que nos encontramos, fijaros en negro y en cursiva, 2023, José Crueras, en 2022, Carlos Núñez, en 2019, Javier Monzón y Juan Liz Cebrián en 2018. ¿Por qué están señalados en negrita y cursiva? Porque precisamente estos son amos de medios de comunicación españoles. Me ha llamado mucho la atención. Otro dato, y bueno, porque no podría ponerlo tampoco en herida, ponerlo un poco emborronado, es que llama la atención que en estas cuatro ediciones aparece Anaboti al frente del Banco Santander. Banco Santander esta semana saltaba la noticia por capitalización bursátil ha superado al Banco francés BNP Paribas y es el banco de la eurozona más importante por capitalización bursátil, ¿no? Uf, yo no esperaba ese salto por encima de BNP Paribas pero bueno, la cuestión es que la ha conseguido, ¿no? Yo estaba ahí con el tema un poco de Acredia Agricol si lo veía probable pero BNP ha sido impresionante cuando saltaba la noticia. Aparte de que Anaboti menos en 2022 a lo mejor alguna historia tendría personas y no podría acudir. Me extraña porque acudió en 2018 acudió en 2019 y acudió en el 2023. Además hay también algo que me ha llamado la atención no solamente tenemos que en cada una de estas reuniones hay un representante de los medios de comunicación españoles sino además hay un representante del Partido Popular empezamos con Esteban González Pons estuvo en 2023 el año pasado en Lisboa, Portugal también tenemos a Pablo Casado que ahí ya estaba en 2022 ya dejó de ser presidente era expresidente del Partido Popular 2019 estaba Pablo Casado ahí sí era todavía presidente del Partido Popular y 2018 nos encontramos con Soraya Sáenz de Santa María es decir curiosamente entre esos invitados en las cuatro últimas ediciones hay gente del Partido Popular también es llamativo encontrarnos a la que fue en su momento una filial del Partido Popular me refiero a Ciudadanos Ciudadanos que era un partido pues bueno pues que realmente pues todos los que estaban en ese partido los fundadores eran todos procedían del Partido Popular o de las nuevas generaciones del Partido Popular al igual que ocurre con vos actualmente ¿no? bueno pues nos encontramos a Albert Rivera apareció en 2018 según se dice y de hecho lo estuvieron comentando en el programa de Horizonte uy es que claro cuando te llaman político te llaman a te llaman el Club Virdeber uy ya automáticamente ya eres presidente del gobierno que representa ese político y claro mencionaban a Obama claro bueno yo también tenía claro que Obama el día que fue candidato dije Obama va a ser nuevo presidente del gobierno de los Estados Unidos vamos a ver es un café con leche no digo un café solo sino un café con leche ya que su madre es blanca es blanquita sí sí su padre es africano y la madre es estadounidense bueno era lógico se estaba esperando desde hacía tiempo tener un presidente norteamericano negro lo mismo que se está esperando también y de hecho pues están muchos pues siguen apostando por la mujer de Obama Michelle Obama para que se presente como candidato al partido demócrata para unas próximas elecciones legislativas allí de hecho incluso algunos estaban hablando de que quién sabe si Joe Biden a lo mejor no aguantaba de aquí a noviembre y Michelle Obama podía ser esa posibilidad bueno ya van hablando de Michelle Obama la verdad que ya varios años pero de momento ella dijo que no tenía ninguna intención no sé yo si en el futuro probable pero a lo que iba dio la casualidad que Obama pues sí Obama que además es masón y las comunidades digamos las logias aquí de la masonería en España al igual de otros países fueron recibieron una invitación para acudir el día de su nombramiento como presidente de los Estados Unidos cual fue pues un día bastante bonito pues para todos los masones del mundo bueno además bueno es que ¿dónde no tenemos a uno de los nuestros? también pues curiosamente vale hablaban de él Obama vale estupendo esto me recordaba mucho a la Fórmula 1 con Lewis Hamilton Lewis Hamilton que también es un café con leche bueno pues tenía muy claro tenía muy claro que Lewis Hamilton se iba a convertir en campeón del mundo de Fórmula 1 de hecho ya lo estaban preparando y era pues nueva sabia para Fórmula 1 un chico café con leche un negrito ahí un mestizo un café con leche pues campeón del mundo lo tuve claro digo si aquí se cree Aloncito Fernando Aloncito que va a ser el puto amo el niño ha venido para estar haciendo un año aprendiendo y al siguiente el número uno del equipo va a ser Lewis Hamilton y Fernando Alonso tendrá que conformarse con ser el segundo o bien buscarse un nuevo equipo así fue y campeón del mundo una y otra vez Lewis Hamilton hay cosas que están ya escritas pero curiosamente si siguiéramos ese digamos ese pronóstico de que cuando se presenta un posible candidato de un país misteriosamente después de participar el club verde se convierte en presidente del gobierno pues tenemos que Albert Rivera no lo fue 2018 2019 ¿quién se presenta? Albert Rivera sale corriendo tras el desastre político queda inarrimada inarrimada tampoco y por no hablar de Pablo Casado que estuvo en 2019 2022 así que no se ajusta no se ajusta aunque sí que es llamativo que el PP haya participado siempre haya tenido un representante en cada una de estas reuniones menos los que os propongo desde 2018 a 2023 curiosamente lo que nos llama la atención no ver a ningún Pedro Sánchez deberíamos haber esperado a Pedro Sánchez en algún momento y Pedro Sánchez ni se le ve ni se le espera llamativo tampoco Pablo Iglesias o imagina que Pablo Iglesias es el club verde bueno pues esto simplemente un puntillito así porque siempre hay que hablar de algún temilla y me ha resultado bastante llamativo bueno pues nada quiero dar la gracia a todo el miembro de la comunidad espartana por el apoyo que me están brindando ya tenemos la semana pasada había uno de nuestros miembros Miguel Ángel Sánchez que llevaba 7 meses ahí compartiendo apoyando económicamente este canal tenemos ya Alberto Gutiérrez JM Multiusos que también ya llevan 7 meses con nosotros y bueno nuestro Manuato que todavía está ahí realizando los ejercicios preliminares a ver si pasa el cursillo de formación y ya pues deja de ser ese color blanco y se convierte en un color negro ya superando ese mesecito con nosotros y bueno dentro de nuestros compañeros Pedro Jareño que si Saskia que si Mercedes que si Kevin que si Luis Ángel que Camili Afonso pues bueno tenemos también como nuestro inmortal nuestro espartado inmortal cesa gentile bueno colaborar de forma gratuita si podéis ayudarme es importantísimo para mí pues agradecería un like si os gusta el vídeo suscribiros no olvidéis pulsar la campanita y compartir en vuestras redes sociales si realmente consideráis que tiene valor este vídeo bueno pues vamos allá vamos allá y vamos a entrar donde vemos que en la jornada de hoy el valor marxista ha sido curiosamente ACS un 77% muy buen espartado mientras que él se ha hundido literalmente ACS con ACS 7,13% vemos el gráfico mensual ahí tenemos el total retard incluyendo dividendos los 38.349 de momento pues mantiene el mes en positivo ya que este es un gráfico mensual cada vez la representa un mes mientras que sin dividendos lo tenemos 11.246 puntos lamentablemente estos días mucha lucha por intentar aguantar los 11.300 y finalmente hoy viernes caía pero de momento seguimos viendo ese valor ahí por encima de esa cota los 11.000 como podemos observar el gráfico esa zona de los 11.000 puntos es una zona muy complicada vamos a ver tenemos por delante la última semanita de mayo a ver si se puede aguantar y a ver si puede intentar buscar una mayor proyección buscando niveles como pueden ser los 12.000 puntos sería muy importante para ello que aguante sobre esa zona de los 11.000 si me voy al gráfico semanal bueno pues vean finalmente como ha cedido tras dos semanas de rally alcista pues un pequeño frenazo ahí lo tenemos lo cual tenemos estamos viendo sobre todo muy llamativo fijaros ya fijaros ya este grupito de velas como ya ya no estamos viendo con tanta fuerza como despegó de esa zona 9.800 se fue para arriba sino que ya empezamos a ver ya mucho juguete esto ya pone un poquito nervioso la situación vamos a ver todavía aguantamos nivel psicológico 11.000 puntos que sería muy importante que los mantuviese debajo de los 11.000 podríamos esperar quizás un retroceso 10.500 pero estamos a los 11.246 puntos y no en los 11.000 y mucho menos 10.500 puntos para aquellos que me vayáis a preguntar es que Diego Diego no sé qué hacer no sé qué hacer bueno ante la duda ante la duda más vale hacer caja más vale pájaro en mano que ciento volando como siempre os digo es absurdo estar estar nervioso porque el mercado empieza a dar movimientos ciertos vaivenes el mercado está nervioso porque sigue seguimos con RQTR con el tema de los recortes de tipo de interés en Estados Unidos que es que cuando no hay noticias pues claro pues ya ya volvemos a nuestra cotidianidad es hacer apuestas de cuando se va a producir esos recortes de tipo de interés y eso realmente lo único que hace es si lo tomáis en serio yo no me lo tomo en serio todo este tipo de tonterías escucho y leo a la gente importante de Wall Street los que realmente tienen información de primera mano incluso entre ellos sigo viendo que no lo tienen tampoco muy claro sí que ya veo veo digamos unas declaraciones mixtas unos son optimistas otros son menos optimistas pero incluso los menos optimistas no es que ya consideren que ya ya lo que tenía que dar el mercado lo ha dado sino que ellos apuestan más a que hay una corrección y que esa corrección puede ser buena para que nuevamente vuelva a entrar dinerito en el mercado de renta variable pero ellos tienen muy claro tanto los optimistas como los pesimistas que el mercado el mercado en general de renta variable continuará subiendo pero insisto unos consideran que no tendría por qué el mercado retroceder y otros consideran que el mercado debería retroceder y estoy hablando de la gente que realmente sabe que son los que me interesa a mí escuchar lo demás pues la verdad es que no me interesa si va a haber tipo recortes este mes va a haber el otro o lo que diga el papanata mediático de YouTube así que bueno de momento lo tenemos ahí con esa pequeña caída el IBEX 35 diario vemos la caída de hoy con ese 0.58% una gran lucha por aguantar los 11.300 puntos y como finalmente los hemos perdido no obstante estamos ahí en la zona 11.200 que si hemos visto una buena recuperación mira la larga mecha inferior con lo cual de momento ahí aguanta vamos a ver si esa zona 11.200 aguanta porque si no vamos a poner en apuros y vamos a ver un tanteo a la zona de los 11.000 puntos y ahí crucemos las manos si me voy al mini futuro del IBEX 35 lo que vemos es el jugueteo todavía entre 11.300 11.400 ahí tenemos siguen deshojando la margarita a ver por donde sale la fiesta ¿entendido? con lo cual pues de momento aquí lo mismo eso no significa nada simplemente que estamos viendo pues una semana en la cual el mercado pues está nervioso sin saber qué hacer intentando predecir cuál va a ser la decisión de la FED quizás algún movimiento por parte del Banco Centro Europeo pueda permitir quizás nuevamente pues impulsar la renta variable si se produce algún tipo de recorte lo cual meterá mucha más presión a la Reserva Federal de Estados Unidos ya veremos cómo ocurre bien puede ser que el BC diga uy 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 vamos a esperar que sextoamericanos no quieren todavía o están ya pensando en recortar tipo de interés después del verano pues nosotros podríamos esperar exactamente lo mismo así que bueno vamos a ver lo que termina ocurriendo en principio como digo el BC debería recortar tipo de interés en el mes de junio pero puede ocurrir cualquier cosa nos vamos con Amadeus bueno pues Amadeus ahí lo tenemos cae en los 63.98 en gráfico semanal retrocede después también de un muy buen rally como estamos viendo que se fue a frenar justamente en zona 76 la semana pasada se quedó ahí tocó retrocedió una chispita y esta semana pues sí esta semana ya ha caído ahí lo vemos con más alegría los bajistas han impuesto como estamos viendo esa zona importante claro es que como si vemos en gráfico diario es que sabemos muy bien que esa zona 65 y medio 66 es una zona muy complicada lo intentaba comenzaba bien la semana de hecho la semana en algunos índices de bursas marcaban nuevos máximos históricos el problema es que conforme ha ido pasando los días hemos estado habiendo muchísimo nerviosismo no solamente en Europa y Estados Unidos sino también en Asia aunque bueno en las bolsas chinas hay que entender que allí la situación pues no está bien no está bien así que de momento vemos esa gran caída como estamos viendo hoy se dejaba en unos 54% y de momento podría ser podría ser que el precio fuese a buscar niveles en torno a esa zona 62, 62 y medio tendríamos ahí una barrera una barrera zona de soporte en los 63 y medio que quizás podría evitar una mayor corrección hacia esa zona importante importante 62, 65 y medio vamos a ver si puede aguantar pero de momento estamos en una corrección tenemos que darnos cuenta de donde veníamos de los 55 y medio lo hemos pasado a los 66 y medio y ha sido una subida muy en vertical y esto pues como ya ya os comentaba precisamente la semana pasada y hablando precisamente en el volumen 3 de los valores del IBEX 35 es que da miedo cuando vea algunos valores subiendo muy en vertical porque lo normal es que vayan haciendo algún tipo de correcciones que vienen muy bien para quitarnos sobre el sobre compra y además permitir la entrada de nuevo papel es decir que nuevos jugadores entren dentro de esos valores así que en momentos fallos de zona de resistencia era un hueso duro de roer y finalmente en una semana también pues evidentemente muchas dudas pues Amadeus abajo nos vamos con BBVA BBVA pues la verdad que está está paradito paradito ahí lo tenemos los 996.4 hoy cae un 0.71% comentaros una cosa antes de pasarme bien Amadeus esta semana perdió un 2.44 me vuelvo a Amadeus un 2.44% la semana lo cual nuevamente este ejercicio 2024 situa a Amadeus en negativo menos 0.68% no obstante Amadeus tiene por análisis fundamental una recomendación de consenso de comprar un precio objetivo en los 70.78 euros es decir que habría todavía camino pero evidentemente en una zona que como pueden ustedes apreciar en el gráfico diario muy complicado por otro lado ahora BBVA que la seguimos viendo ahí muy parato la semana ha estado en un pequeño rango ahí prácticamente sin moverse como estamos viendo BBVA ha caído un 0.56% a la semana aunque en el año se aprecia un 25.57% incluyendo dividendo tiene por análisis fundamental una recomendación de sobrepondera y un precio objetivo en los 10.86 euros lo cual sería pues en retornar a esa zona de los 11 euros como vemos esta velita diaria fue la que marcó máximo histórico ajustado a dividendo no olviden todos los gráficos son total retard retorno total ajustado a dividendo de momento ahí lo vemos jugueteando vamos a ver si intenta aguantar un poquito la zona 9.80 no perderlo lo cual sería meter nuevamente presión para intentar buscar quizás los 9 euros aquí lo intentó pero rápidamente los artistas se fueron hacia arriba vamos a ver podríamos estar ante cualquier otro tipo de escenario algún otro rango un poco más amplio pero de momento el ranguito que hemos tenido fijaros ahí esas 6 últimas velas diarias pues la verdad es que están cogidas en una aguja realmente muy pequeñito ese pequeño rango de momento mucha duda toda la situación con respecto a esa opa hostil sobre Banco Sabadell una operación que el banco que iba hacia el banco que el gobierno español pues ya le ha dicho que no que no está de acuerdo con la opa no está de acuerdo evidentemente ya estamos hablando de temas políticos no gusta nada desde Cataluña con lo cual pues no hay que olvidar quiénes son los socios del gobierno socialista ¿eh? quiénes son si es que 2 más 2 son 4 así que bueno una situación que de momento pues le va a pasar factura a BBVA que de momento pues no termina de levantar cabeza ¿no? como estamos viendo ahí lo tenemos esa zona gráfica semanal de momento pues estamos a la espera de ver si se puede producir algún tipo de ruptura mayor es verdad que la tendencia primaria dominante de largo plazo sigue siendo alcista y únicamente pues estamos que el corto plazo no termina de levantar cabeza y sí que es llamativo fijaros en las 3 últimas velas semanales lo que más nos llama la atención o al menos a mí son las largas mechas superiores apenas las inferiores son pequeñitas como veis ¿no? con lo cual estamos viendo que todavía hay mucha intención por deshacerse de papel o bien porque continúe pues cayendo BVA esperemos a ver si sea un poquito capaz de aguantar y no vemos retroceso quizás hacia esa zona como he dicho anteriormente esa zona de los 9 euros que es probable zona de soporte gráfico semanal y además estaríamos hablando nivel de Fibonacci y zona de y zona de soporte ¿no? de soporte horizontal esa zona 905 915 es una zona importante de soporte vamos a ver lo que hace de momento sencillamente sigue deshojando la margarita en gráfico mensual bueno pues de momento sigue mostrándonos la vela de este mes que es una vela es una vela doji no está mal no está mal que sea una vela doji no está mal claro esto puede tener dos connotaciones o bien estamos una pausa después del susto del mes de abril con lo cual a continuación podríamos ver nuevamente subida o bien simplemente una pausa vamos a ver lo que puede ocurrir si que si esta vela estuviera un poquito más arriba podría ser inclusive peligrosa muy peligrosa y que después la vela de abril correspondiera a la vela de mayo digamos hacemos un intercambio la vela doji doji o vela de onda alta si queremos utilizar quizás un poquito mejor sería más una vela de onda alta que ambas velas de indecisión si esta vela de mayo estuviera en abril y la vela de abril estuviera en mayo por velas japonesas sería sería complicado y las velas dojo de velas de onda alta en una zona de máximos es jodida es jodida tiene muchas probabilidades de que finalmente acabaran tumbando de momento vamos a ver la situación si es capaz de intentar aguantar ahí mantener la zona de 10 euros estamos 9.96 yo me conformaría con que BBVA no perdiera esta última semana de mayo la zona de los 10 euros a ver si es capaz o no si me voy con CaixaBank bueno pues CaixaBank buen tirón esta semana CaixaBank que ha subido un 4.60% en el año se apreció un 49.21% recomendación por anexo fundamental comprar y precio objetivo 5.51 ahí lo vemos nuevamente tirando al alza bien tenemos proyectado ya habíamos comentado la posibilidad si se producía algún tipo de ruptura objetivo 5.22.8 bueno pues ahí lo tenemos la verdad que lleva ahí pues estamos viendo pues prácticamente son 6 jornadas consecutivas cerrando en positivo así que muy bien para CaixaBank que en momento tirando muy posiblemente busque la zona de los 5.22 me hubiera gustado un poquito más de profundidad en la vela de hoy pero bueno es verdad que hoy ha sido una jornada muy complicada y sobre todo para el IBEX 35 que no he visto finalmente como han cerrado los índices bursales europeos pero sí que ha sido gran parte prácticamente hasta las 5 de la tarde era el índice europeo más castigado dentro de ese castigo entre comillas tampoco es que estemos hablando de caídas superiores al 1% un 2% que sí sería ya para un poco alarmarse pero sí que hemos visto como justamente el miércoles jueves le costaba trabajo los 5.10 y hoy pequeño tironcito a los 11.5.11 vamos a ver que no pierda ese rimillo poco a poco a ver si va subiendo a esa zona 5.22.8 como objetivo histórico por ruptura de ese canal horizontal aunque mi idea mi idea mi idea es que realmente la vela que tenemos aquí con la cual marcó máximo histórico en gráfico semanal esa vela negra sea una vela dominante y por tanto podríamos tener un mayor rango que estaría si me permiten un poco para redondear 4.80 5.20 con lo cual significa que podríamos tener en caso de ruptura en cierre semanal por encima de esa zona de 5.20 para redondear podríamos tener un buen tirón todavía al alza lo cual podría ser bastante interesante de momento pues si que vemos que los indicadores semanales incluso el volumen de negociación lo vemos todo pues vemos bastante alto únicamente ahí tenemos el estocástico en gráfico diario que de momento nos indica sobre compra pero tampoco es gran cosa no se ha producido ni siquiera señal de cruce bajista con lo cual todavía mantiene la señal de compra el estocástico y donde tenemos hay una señal de comprita basándonos en el MACD hay una ligera señal de compra vamos a ver sigue estando por encima nivel 0 con lo cual pues inclusive en el corto plazo pues indica el MACD que sigue siendo la tendencia dominante de momento es la cierta vamos a ver si puede superar esa zona de los 5.20 esa zona 5.23 y podríamos que se confirma encima el cierre semanal pues podría tener pues otro tramo más al alza y que ya proyectaríamos bueno este seguramente pues seguramente esa proyección sí que la realizaré como he comentado pues el próximo martes o miércoles haré el vídeo de número 1 de los componentes libres 35 será para la comunidad la comunidad espartana y bueno pues a ellos les proyectaré el objetivo en caso de que tengamos esa posibilidad de que se pueda reduzcar esa ruptura en gráfico mensual pues si estamos viendo ahí la bicha como va de momento en positivo llevaba 4 meses consecutivos cerrando en verde y tenemos ahora el quinto mes a cierre a falta de una semanita de momento bien lo cual podría ser su quinto mes de subida nos vamos con acciones iberdrola ¿qué acciones iberdrola? pues bueno pues en gráfico diario vemos ese descenso mala semana la que ha tenido por tanto lo estamos viendo de hecho ya que hay un 0.78% otros 12.02 ahí estamos viendo como poco a poco inicia esa fase correctiva que estamos viendo tenemos el 38.2% nivel primer nivel importante de FIBO a ver si se puede producir esa parada si es que necesita continuar cayendo hemos visto muy buena recuperación desde mínimos intradía como podemos ver pero tenemos ahí un importante hueco y ese hueco mientras esté ahí vigente no sea anulado pues hay que tener cuidadito sí que si consiguiéramos una ruptura por encima de los 12.12€ en cierre diario conseguiríamos anularlo y por tanto ahí sí que habría opciones nuevamente de que la bicha fuese a buscar nuevamente niveles 12.30 12.40 pero si no mientras siga abierto hay opciones de que podamos ver todavía caída en torno a los 11.80 y quizás la zona más importante que es la zona que tenemos ahí de los 11.65€ en cierta medida esa zona de 12€ está aguantando ya que los 12€ fueron la zona la zona como vemos aquí en este rectángulo ese canal horizontal fue la zona de resistencia actualmente está funcionando como soporte y ahí justamente donde ha aguantado vamos a ver si puede tirar la bicha e irse para arriba anularlo como he dicho ese hueco de la jornada de hoy un cierre diario por encima 12.12 12.13 pues sería fantástico de cara pasar una vuelta arriba como vemos en gráfico semanal pues el movimiento que estaba utilizando bueno pues ahí veíamos ese movimiento dentro de un canal artista y como bueno pues la semana pasada está muy cerca de tantear la zona de resistencia nuevamente caída este tipo de patrones tenemos que tener en cuenta que a no ser que haya noticias muy buenas bien sea para Iberdrola bien sea para el sector de las energías limpias o bien porque nuevamente pues oye la FED recorta tipo de interés de forma imprevista en junio pues se produzca la ruptura y nos vamos para arriba de lo contrario podríamos esperar caídas la zona más importante en gráfico semanal es la zona de los 11.60 no obstante tenemos que tener en cuenta que todavía la tendencia primaria de largo plazo sigue siendo alcista y únicamente pues hemos tenido una semana mala que se ha llevado por delante la anterior y vemos como aguanta ahí la zona de 12 esperemos que los 12 aguante si no podríamos ver ese retorno a esa zona de los 11.60 nos vamos con Inditex bueno pues Inditex en la jornada de ayer jueves conseguía romper ese triángulo descendente del cual hemos estado hablando ya en tantas ocasiones bueno ahí lo tenemos venía de hecho esa ruptura de la resistencia del triángulo descendente venía acompañada de un fuerte volumen superando el volumen de negociación de los días anteriores como estamos viendo hoy viernes pues más indecisión finalmente casi casi plano 0.07% abajo hasta los 44.30 con lo cual de momento lo que si seguimos viendo es que la zona 42 aguanta bien y que en los 43 hay una entrada de dinero antes que me lo he dejado atrás comentaros que Iberdrola tiene por análisis fundamental una recomendación de sobreponderar y un precio objetivo 12.45 en la semana acá hay un 2.40% y sube un 1.43% el ejercicio del 2024 antes de continuar con el análisis que si no me lo dejo por análisis fundamental tiene una recomendación sobreponderar y un precio objetivo 41.13 vale pues vamos a ver de hecho está cotizando por encima del precio de consenso ahí lo tenemos en los 44.30 en la jornada de hoy que perdía 0.07% pero estamos viendo como la semanita cierra en positivo con lo cual llevamos 3 cierres 2 semanas que ha estado con mucho paradón hay una lucha impresionante entre alcistas y bajistas y sobre todo por controlar la zona 43 y esta semana ya tiramos ese tironcito ahora el objetivo debería ser romper los 45 lo cual nos abre las puertas para avanzar a zona de 46 es decir estaremos hablando de una vuelta a esos máximos históricos ajustados a dividendos para mí todo lo que no sea perder los 42 estupendo por debajo de 42 podríamos ver una corrección hacia la zona de 39 euros de momento pues ahí está nos vamos con el gráfico mensual donde vemos como el mes de mayo pues ya empieza nuevamente a recuperar ese ritmo y vamos a ver si es capaz de regresar a esa zona de 46 euros y por encima de 46 pues nuevamente Inditex estaría en subida libre nos vamos con Banco Santander Banco Santander que hoy ha caído un 0,75% hasta los 4,72 25 euros bueno aquí también vemos un cierto recorte esta semana como queda bien patente el gráfico semanal estamos en una zona muy complicada ya lo hemos estado hablando en la zona de los 4,80 es una zona ya muy complicada ya que esa zona 4,80 5 euros voy para que veamos el histórico ahí está es una zona muy complicada esa zona es muy complicada y ahí es donde estamos viendo y además si nos ponemos con la situación que hemos tenido esta semana por tanto inestabilidad ese pesimismo que nuevamente vuelve a retornar porque se difumina la posibilidad de que antes de iniciar las vacaciones de verano la fe recorte tipo de interés y pasa lo que pasa ahí estamos viendo un poco ese jugueteo y de momento pues en frenazo como está moviendo por debajo de 4,80 si no intentar recuperarlo podríamos ver caídas en torno a zona 4,60 con lo cual pues bueno tampoco es una situación muy alarmante de momento como vemos va y tantea la zona de soporte que es la que está aguantando si que perder esa zona de los 4,70 en cierre diario si que podríamos ya empezar a hablar de que ese movimiento dentro de un canal racista ya podemos hablar de cataplaf podríamos proyectar objetivo teórico bajista con lo cual sería una mala noticia pero de momento ese soporte aguanta aunque ha roto como vemos en la jornada de hoy rompía el soporte ahí tenemos del canal pero aguanta ahí los 4,70 esa es la señal que tenemos que de momento el nivel que no debe perder Banco Santander si quiere buscar nuevamente retornar esa zona 4,90 es más si nos ponemos a mirar todo este conjunto de velas que estoy señalando es decir prácticamente todo el mes de mayo realmente el precio está oscilando entre 4,70 a 4,90 vamos a esperar a ver si hay rebote por encima en 4,70 estamos en los 4,75 que continúe ese rebote buscando 4,90 insisto perder los 4,70 sería una situación pues por tanto un poco complicada y podríamos ver retorno a la zona en principio 4,50 caídas en torno a 4,50 así que vamos a ver si un poquito aguanta porque sí que es verdad que te pones a mirar un poco pues el True R6 que tiene una sobrecompra que da un poco de yuyo aquí ya tenemos señales bajistas en el estocástico como estamos viendo en el MADI no obstante eso no significa que no esté diciendo ya ha terminado la tendencia no no la tendencia sigue siendo alcista y únicamente esta semana hemos tenido un tropiezo en el más estricto corto plazo nos vamos por tanto bueno antes de pasar Santander pierde un 2,22% la semana 28,26% sube en el ejercicio 2024 tiene una recomendación de consenso para ese fundamental de comprar precio objetivo en los 5,18% y ya ahí tenemos el gráfico mensual estamos en una zona complicadilla no obstante cerra en positivo y se anota su cuarto estaríamos hablando estamos muy cerca de que marque su cuarto mes consecutivo en positivo a espera de lo que pueda hacer la próxima semana a ver si aguanta los 4,60% al menos y cierra en positivo el mes telefónica ya para concluir bueno telefónica lo tenemos ahí caído hasta los 4,15% tras caer hoy un 0,34% también vemos caídas desde la zona 4,25% vemos como ya el miércoles empezaba a caer tres cierres diarios consecutivos de caída aunque mirar como forma un pequeño martillito ahí aguantando sobre media móvil vamos a ver si se puede producir un tipo de rebote es verdad que la zona que estamos ahí esa zona de los 4,10% 4,12% es zona de soporte y ahí donde poco ha aguantado y han tirado un poquito hacia arriba vamos a ver si se puede producir algún tipo de tirón es verdad que en cierre semanal ha aguantado pero ha ocurrido exactamente lo mismo la semana pasada tenemos un objetivo proyectado en un gráfico semanal de los 4,40% que penita porque hace apenas dos semanas estamos en la zona 4,30% y ahora estamos en los 4,15% pero lo llamativo fijaros en la mecha superior de la semana pasada y la de esta seguimos viendo mucha presión bastante presión y por tanto pues hay que tener mucho cuidado de no perder esa zona de los 4,10% y sobre todo ya por debajo de los 4,07% sería una señal alarmante en el corto plazo ya la tendencia deberíamos hablar ya de tendencia bajista en el corto plazo clarísimamente y por tanto podríamos ver caídas mucho más importantes buscando niveles como son los 3,90% que es una zona que debería ser bastante buena de soporte tal como lo ha demostrado en el pasado como resistencia y posteriormente como soporte bien Telefónica sube esta semana 0,36% y en el año 17,57% por anexo fundamental tiene una recomendación sobrepondera y un precio objetivo de 4,23% así que bueno esto ha sido todo como he dicho al principio de este vídeo si os ha gustado espero vuestro pulgar arriba es el like si no estáis suscritos suscribiros no olvidéis pulsar la campanita para activar las notificaciones y si podéis compartirlo en vuestras redes sociales mucho mejor así que un abrazo muy fuerte y nos vemos en un próximo vídeo chao chau 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 chau